Hola, soy Pilar Fuentes, mujer, esposa y empresaria. Y yo les presentaré los secretos de una emprendedora. Pilares de Emprendimiento. ¡Hola! Este es un queque normal y este es un cupcake. Yo todos los fines de semana preparaba queques para mi familia. Y de pronto vi la oportunidad. Decorar, nuevos sabores, nuevos colores y me lancé. Busqué financiamiento, implementación y asesoría para mi negocio. Y aquí estoy, en Pilar Cake, el dulzor de tus sueños. Pilares de Emprendimiento. Corfo, Gobierno de Chile.